hola queridos amigos saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error 0 x 802 401 de una manera rápida y sencilla una de las posibilidades o de las posibles soluciones para reparar este error es ir acá inicio en el caso de windows 7 pues colocamos cmd acá en el buscador o que en la parte de abajo en el caso de windows 8 windows 10 con los le damos clic derecho al logo de windows y nos va a aparecer una opción en la cual vamos a colocar vamos a seleccionar la que diga disculpen administrador entre paréntesis ok bueno le damos clic derecho al cmd lo ejecutamos como administrador y luego nos va a aparecer esta ventana en la cual le vamos a dar que si de allí no va a aparecer algo una ventana en negro en la cual vamos a colocar un comando que se llama ss barra espaciadora escala ok así como lo están viendo ss barra espaciadora escala y de allí éste le vamos a dar en enter y va a demorar un tiempo determinado esté corrigiendo todos aquellos errores que se encuentran en los archivos o carpetas dentro de nuestra computadora en dado caso no te llega a servir de esta manera pues le recomiendo ir a cada inicio le damos en equipo o en mi pc éste le damos clic y luego de ello vamos al disco local y vamos a la carpeta donde dice windows ok cuando estemos dentro de la carpeta de windows vamos a una carpeta que dice software distribución ok esta carpeta le vamos a dar clic derecho la vamos a cambiar de nombre y este en lo último de la palabra distribución vamos a agregarle un punto una o una l una d ok para que quede de esa manera luego le vamos a dar en enter y este vamos a reiniciar este la computadora luego de haber cambiado el nombre a esta carpeta ok este y de allí se reinicia la computadora y veremos que el proceso el problema posiblemente se ha solucionado con estos dos posibles métodos ok con estos dos métodos bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse a les me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales ya que hay muchas personas que yo sé que tienen este problema y ustedes pueden ayudarlo por medio de ello esté colaborando para que este siga creciendo mi canal y poder seguir adelante así que me despido ustedes hasta luego